hola dibujantes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nuevamente vamos a estar dibujando logos de kpop en este caso son dos de hombres y dos de mujeres son logos mixtos y ya nos tocaba y habíamos hecho uno anteriormente se los voy a dejar arriba en realidad les voy a dejar todos los logos que he hecho de kpop hace poquito estuvimos haciendo el de quinto un especial así que vayan a verlo también recuerden suscribirse activar la campanita para que youtube les avise de todos mis vídeos comentar y regalarme un gigante y hermoso like y el primer logo que vamos a dibujar es el de grupo blackpink estamos eligiendo grupos de kpop que han sido elegidos con la mejor reputación este último mes por eso los estamos eligiendo a ellos personalmente este es el logo que más me ha gustado dibujar ya que es muy bonito y vamos a hacer primero una dos tres cuatro cinco líneas horizontales y una vertical para separar en medio este logo porque siempre hago en medio porque así tenemos en cuenta más o menos cuánto vamos a cubrir para el lado derecho y cuánto vamos a comprar para el lado izquierdo esto lo vamos a hacer copiando de los logos lo luego los tenemos que tener ahí a la vista para poder copiarlos para saber exactamente en qué parte van si se equivocan es mejor utilizar el lápiz grafito por eso yo siempre utilizo el lápiz grafito primero antes de marcar con el color que vamos a ir pintando básicamente este logo es un corazón y las letras de a pink al medio el logo es un rosado bien fuerte pero yo utilicé un rosado más clarito primero vamos a ir marcando una vez que estamos seguros con el grafito con un tiralíneas de color rosado se pueden apoyar con la regla o lo pueden hacer sin regla ahí ustedes deciden o me pueden seguir también en este vídeo e ir pausando lo si se equivocan o si quieren hacerlo una forma distinta marcamos cada una de las líneas que vamos a utilizar las líneas de las letras y las partes del corazón este corazón como que no está unido 100% en realidad está como unido por las letras pero no 100% y al medio tiene como una curvita que hace que el corazón se vea redondito y una vez que ya lo haya marcado con ese lápiz tiralíneas vamos a borrar con una goma todo 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 lo que más se pueda para que no quede ningún resto de grafito y luego vamos a ir pintando cada una de las letras y el corazón básicamente lo que vamos a hacer es rellenar todo lo que hicimos anteriormente si ustedes se salen de las líneas no importa porque después lo pueden corregir con un corrector o un lápiz blanco este plumón que estoy usando es un plumón a base de alcohol así que cuando uno pinta y anteriormente marcó con un tiralíneas este color se expande pero se queda solamente en las líneas y ahí está lo que estoy haciendo en mi cuenta de instagram para que vayan a verlo y se suscriban o me sigan en mi Instagram el segundo logo que vamos a hacer ha sido unos logos más difíciles que he hecho en mi canal y es del grupo B2B o BTOB me costó mucho porque al principio tuve que medir ya que son dos cuadrados unidos lo primero que hice fue hacer una línea horizontal a la mitad de la hoja y luego otra vertical a la mitad de la hoja y entre un cuadrado y otro en la punta de arriba tiene que existir entre cuatro y medio o cinco centímetros aproximadamente la distancia entre una punta y otra me refiero a la punta las puntas que se ven cara a cara es aproximadamente de 11 centímetros y la parte de adentro o sea el grosor de estos cuadrados es aproximadamente de un centímetro o un poquito menos yo sé que es un poco difícil pero pueden ir pausando este vídeo si es que ustedes quieren hacer este logo porque de verdad que a mí me costó demasiado y una vez que ya lo tenía listo con el grafito empecé a marcar con un lápiz celeste que es el color de este grupo luego borré con una goma blanca porque las gomas moldeables o las gomas plumitas o grises dejan la hoja manchada y luego de eso sólo fuimos pintando con un plumón también a base de alcohol y como les explicaba anteriormente cuando uno pinta este plumón se expande un poco la tinta entonces cuando uno hace una línea con un tiralíneas la tinta se expande sólo hasta el límite de la línea que hicimos con el tiralínea es algo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo ahora si ustedes lo quieren pintar con otras cosas pueden pintarlo con un lápiz de palito pueden pintarlo con lo que tengan a mano en verdad con pinturas con acrílico o lo que sea ustedes ya deciden y así es como queda este logo se ve simple pero es el más difícil de todos también lo voy a estar haciendo en mi instagram para que me vayan a seguir estamos casi 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 llegando a los mil perdón por el sonido externo pero siempre siempre acá los perros ladran la gente grita y todo eso en fin el tercer lo que vamos a estar haciendo es del grupo girls generation o sns de algo así no sé en realidad ustedes díganle como ustedes quieran lo que vamos a hacer primero es una línea horizontal y otra vertical al medio de la hoja para que el logo nos quede centrado al medio de la hoja este luego también es un poquito a poquito difícil no tanto como el anterior porque la verdad es que este luego es muy recto básicamente hay que hacer dos rectángulos que estén cortados y hagan un corazón que tenga líneas rectas eso es entonces ustedes lo pueden ir midiendo como quieran la verdad no es necesario que lo hagan exactamente como es el original yo sí lo medí un poco no les voy a decir las líneas porque en realidad es muy complicado decir cada línea en cada parte pero tiene que sí separar al medio con una línea imaginaria porque las dos partes del corazón no se juntan yo lo quería hacer del color original que es un rosado más o menos fuerte pero no encontré así que lo pinté morado y aquí es el claro ejemplo de que ustedes pueden hacer el logo del color que ustedes quieran lo pueden hacer morado lo pueden hacer negro lo pueden hacer rosado lo pueden hacer celeste o como ustedes se les pinte la regalada gana y aquí estoy corrigiendo con un lápiz blanco los detalles porque me salí de las líneas aquí ya me fui muy lejos ya que está luego que también lo voy a estar subiendo a mi instagram en el cuarto y último logo estamos haciendo a the boys también elegí este grupo porque ha sido elegido como uno de los grupos de mejor reputación o una de las marcas de mejor reputación en corea en marzo primero vamos a hacer un círculo pueden ayudarse con algo circular yo lo hice así porque es un círculo perfecto entonces agarré un pocillo y hice el circulito luego hice la línea al medio horizontal y otra vertical igual que en todos los dibujos porque este estas letras van centradas 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 al medio del dibujo entonces con una regla vamos a ir marcando la t la b y la z acá es se pueden complicar un poquito porque las letras van mezcladas y solamente van separadas con líneas negras y ahí pareciera que las letras son separadas individuales pero en verdad no son así yo agarré un plumón negro y en remarque de nuevo el círculo después con un tiraníneas negro empecé a marcar todas las líneas que había marcado anteriormente y con un plumón o un marcador negro de punta gruesa o delgada o el que tengan o medianamente delgada voy a ir marcando todo el exterior pero el exterior que está dentro del círculo suena raro pero si es las letras van completamente en blanco acá no hay que pintar nada solamente tienen que pintar lo que está afuera háganlo con tranquilidad para que se vea bonito no importa si se salen recuerden que lo pueden borrar con un marcador perdón con un lápiz blanco o un corrector blanco luego de haber pintado todo empecé a remarcar las líneas que van adentro que hacen que se vea o simulen que se marcan todas las letras la T la B y la Z y ahí fui retocando unos detalles con un lápiz blanco y así es como queda el logo la verdad que bastante bonito se ve bastante ordenadito y aquí están los cuatro que por supuesto lo voy a estar subiendo en mi instagram no me voy a cansar de decir eso y si les gusta esta clase de vídeos suscríbase a mi canal activen la campanita comenten cuál es el logo o el grupo que más le gusta o cuál es el logo que quieren ver pronto en otro vídeo aquí les voy a compartir una lista de reproducción donde están todos los logos de mi canal para que la vayan a ver nos vemos en el siguiente vídeo chicos los quiero mucho